Come on, come on, do it, come on, here we go, come on Miss A, this is Lisa M con un nuevo estilo Para todos ustedes en Latinoamérica Por eso yo canto de esta manera Come follow me Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Sound the music, baby, jump and shout Sube el volumen que yo quiero bailar Soy yo, soy yo Y aquí vengo yo Así que súbelo, sube, sube, sube radio Y sigue siendo yo que sigue cantando Y aquí sigo siendo yo La reina Lisa M, ahora viene entrando Quítateme del frente que te puedo hacer daño Tú sales mejor cogiéndole dulces extraños Porque la reina sigo siendo yo Y no for that, my name is Lisa M, I Quítateme del frente que te puedo hacer daño Quítateme del frente que te puedo hacer daño Y aquí sigo siendo yo Quítateme del frente que te puedo hacer daño Esa es la girl that you need to ask for Me give a la one, me give a la two, me give a la three, the four Take a simple flight and go to the dance floor Me gusta como lo bailas, me gusta como tú lo meneas Me gusta como lo bailas, me gusta como tú lo meneas Soy Latina borigua como el coqui En la isla del encanto fue donde nací Y mi música la traigo pensando en ti Para que juntos como hermanos podamos compartir Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailándolo Gostándolo, meneándolo, home Sigue bailando, sigue bailando, sigue bailándolo Gostándolo, meneándolo Sigue bailando, sigue bailando Sigue bailándolo, giltándolo, meneándolo Sound the music, baby, don't punch down Sube el volumen que yo quiero bailar Sound the music, baby, don't punch down Sube el volumen que yo quiero bailar Come on, come on Come on Bram, bram, bram bram, di Bram, 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 don Bram, bram, di viditón, di viditón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!